Muy buenas chicas chicos, soy JM y bienvenidos a mi taller Bueno chicos, quiero agradecerle muchísimo a Miguel Muñoz Gómez Directamente una donación que me hizo y la verdad es que muchas gracias La utilizaré para comprar un nuevo micro directamente para el canal Bueno chicos, vamos a empezar Tenemos justamente pues bueno la camioneta esta que es una Frankenstein como yo la llamo Que tiene bueno pues el tema del motor aquí atrás Vamos a ver si conseguimos hacer un motor muy bueno Antes de empezar os tengo que decir que reparé pues todas las piezas Estuve echando un vistacillo y pinté el bloque del motor de color amarillo Pero se ha quedado así como un color más bien dorado ¿no? No lo sé, a ver aquí hay sombra Esto ya cuando lo veamos fuera en la calle ya se verá diferente Bien, continuemos, a ver si podemos sacarle una muy buena potencia Tenemos el cigüeñal, a ver si tenemos el árbol de levas No, no le tenemos, V8 o HV V8, 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 V8 o HV Bien, ya tenemos el árbol de levas Lo ponemos rapidito Y continuamos por aquí A ver, necesitaremos un filtro Supongo que será el filtro OHV Vamos a buscar los filtros No lo sé chicos, puede ser el OHV o puede ser el normal Voy a comprar este A ver si coincide Mira, de hecho tenía dos Bien, necesitamos pistones Uno, dos, tres cojinetes Ocho sombreretes Vale, visto Vamos a la tienda de Turing Vamos aquí un momentito Necesitamos una bomba de dirección Creo que es la V8 Necesitamos ocho bujías Vamos a necesitar El alternador Árbol de levas V8 O HV Oye, tenemos un árbol de levas que sube la potencia Espérate, 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 espérate Espérate que yo pensé que árboles de leva No teníamos aquí Vale, quitamos ese Y ponemos este Vale, mucho mejor Dos setenta y cinco más de potencia Bien, tenemos eso Tenemos el alternador Uno punto cinco Y vamos a Poner por aquí la bomba de dirección Uno punto cinco Bueno, pues más o menos ya Yo creo que le podemos ganar ahora mismo Unos seis Sí, un seis por ciento de potencia Vamos a por esos pistones A ver, necesitamos Pistones preparados En este caso son normales Necesitamos ocho Tienda normal Anillos Cojinetes No sé si tengo algún cojinete Arreglado No lo sé Vale Y sombreretes Ponemos los sombreretes Pillamos ocho Y necesito un cárter Espérate Un momentito Ponemos aquí Quitamos esto de aquí V8 O HV Y buscamos aquí el cárter Supongo que será este A ver chicos También os quiero comentar Que en la vida real Yo creo que el cigüeñal Sí que existe lo que es Modificado Para tener Mucha más potencia Pero Aquí en el simulador Pues No veo cigüeñales No No hay ninguno Pero en la vida real Sí que he visto Algún cigüeñal Que No sé Son como pulidos Como que está más trabajado El material Pues aquí no está simulado Bien Ponemos esto rapidito Y bueno chicos También Un suscriptor Me retó directamente A sacar más potencia Que él En un Land Rover Porque sacó una potencia Increíble Muy pero que muy bestia No sé En un futuro Cuando tengamos la posibilidad De comprar ese vehículo Ya veremos A ver Hasta donde le podemos llevar Ojalá le podamos llevar A No sé cuántos caballos Me parece que me dijo 1200 caballos O así Eso es muchísimo Es una potencia Muy muy alta Pero ya os digo Hasta que no No sé No me aparezca en el lugar El vehículo No puedo Bueno Vamos a intentar Hacer el motor Lo más rápido posible Sé que muchos de vosotros Me decís que lo haga todo En un vídeo Pero Chicos Últimamente es que Youtube tarda muchísimo En renderizar los vídeos De hecho Ayer el vídeo De la Sí De la 10 Se tiró renderizándose En Youtube Me parece que fueron Pues fácilmente Unas 6-7 horas Para ponerse En 1080 Para ponerse En 1080 puntos Y luego ya Para ponerse En 2K Pues No sé Tarda Tarda lo suyo Bien Cerramos esto Por aquí Y este motor Ya le podemos dar la vuelta A ver Necesitamos Esta rueda ¿Esta rueda cuál es? Vale La OHV Bien Vamos a ir un momentito Directamente a la tienda normal Vamos a poner aquí OHV Para localizar las piezas rápidas Y en este caso Voy a necesitar Claro Es que voy a necesitar Las correas Pero no recuerdo Cuál lleva Creo que lleva la Este vehículo Tiene que llevar la La A Y la B Vale Tenemos eso por ahí ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vanillas de empuje? No La rueda Este motor era Sobralimentado Era el motor del Mustang Así que esta pieza Es que no sé si la tenemos Voy a esperar Voy a esperar A ver si la tenemos Ponemos la rueda Ah la cadena Tío Tengo que comprar la cadena No tengo la cadena Abre un momentito La cadena Aquí tenemos dos La normal Bueno Ponemos la cadena Vamos a buscar Direct ¿Esto lo tenemos? Sí Y lo tengo pintado Además Vale Bomba del agua La tenemos Polea del cigüeñal A ver Voy a poner aquí Las cosas Para buscarlo Un poquito más Rápido Polea Necesito Una bomba Ah Me he equivocado Ahí Y Esta de aquí Vale Tenemos esta Y la polea de agua Necesito El filtro Vale Vamos a la tienda De preparación A ver Necesito La bobina encendido 4% más de potencia Necesito Culata Es que no sé A ver No sé si son iguales O Hay diferencia Quiero decir Una culata Modelo A Y una culata Modelo B Creo que no Creo que son Dos iguales Dan 9% Uf Sube mucho la potencia Vale Necesitamos Esto Necesito El filtro Esto Esto de aquí Y la tapa De distribuidor Y los cables Claro A ver si encuentro Los cables Tiene que ser estos Bueno pues nada Vamos a ver si tenemos Todas las piezas Ponemos la correa Ponemos esto Por aquí Esto A ver si podemos subir Como estáis viendo Todo piezas preparadas Un poquito así Para sacarle El máximo posible De potencia Vale No tenemos Estos son los A Si no recuerdo mal No No, no, no Son los B Son los B Bueno pues eso Lo tenemos Vamos a poner aquí Las culatas Oye Pinto las culatas Espérate Vamos a pintarlas Para que esté Todo un poquito Igualado A ver un momentito A ver si las encuentro Por aquí Aquí están Vale Pillamos esta La ponemos en ese color Ah Espera Pero solo se pinta Lo de Ala Que fallo Tío Pero para que Quiero pintar El interior Para que Quiero pintar El interior Que dices Bueno chicos Eso no tiene Ningún sentido Me voy No tiene Ningún sentido Bueno pues nada Las montamos Normales Montamos una aquí A ver si podemos Por aquí Arriba Perfecto Montamos la siguiente Yo creo que este motor Le vamos a poner En 850 50 caballos No se Ojalá un poquito Más Ojalá Pero ya os digo Es difícil Vale esto lo tenemos Pintado Esto si A ver el Sobrealimentador Le tenemos Normal Le pintamos Yo creo que Debería de pintarlo Ya que es Visible Vamos a decir Vale Debería de pintar Esto Y a ver si tengo La otra pieza Un momentito Vamos al inventario Porque hay una pieza Que necesito Saber si tengo Y no No la tengo Bien La voy a comprar Quitamos esto De aquí V8 OHV Y lo tenemos aquí Toma de aire Yo creo que Esa pieza En amarillo El sobrealimentador En amarillo Y luego La última pieza En rojo Yo creo que Así podría Quedar bien Y luego Las tapas De Espérate Es que Voy a montar Todo esto Y luego Así voy Directamente Una vez Al taller Las varillas No las tengo Varillas 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 de empuje Normales 16 Y Balancines 16 Ahora necesito Las tapas Y las tenemos aquí He visto la A La B B La A Bueno chicos No se Que colores Le quedara bien Directamente a las tapas Pero si voy a poner La parte superior En rojo Debería de poner En rojo También las tapas Simplemente Para que haga Un cambio De tono Que no sea Todo amarillo Vale Esto así Bueno La verdad Es que El motor Ya está hecho Está Básicamente Está montado El vehículo Creo que Le tengo Al 100% Tenemos Lo que es La electrónica Tenemos Si lo dejamos Al 100% Es meterle El motor Meter la transmisión Meter la caja De cambios Y Y probar El vehículo Vale Esto lo tenemos A ver si me vengo Por aquí No sé Estoy por pintarlo En amarillo Y que solamente Vaya La parte superior En rojo También os digo He montado Lo que es El color De la pintura Básicamente A color De la camioneta No es Que yo haya cogido Y haya dicho No sé Lo voy a pintar En negro O lo voy a pintar No Yo creo que Como va visible En la parte de atrás Debería de ir Más o menos De Similar Al color De la camioneta Vale Esto así Los escapes Son A ver si tenemos Los colectores No Body no Piezas tuning Escapes Vale El escape no sale A ver Aquí Son estos Ah Que poquita potencia 0.8 Muy poquita potencia Vale Eso lo tenemos A ver si puedo ir A este lado Ponemos la bujía Os voy a comentar Una cosa Yo antes A ver Con mis primeros coches Sobre todo Yo recuerdo Que me gastaba Muchísimo dinero En comprar Lo que son bujías Con cuatro electrodos Etcétera Me gastaba Muchísimo dinero En bujías Y Yo no le he visto Ningún tipo De Mejora Lo que es decir A la aceleración O algo al coche Si A ver Fallarán menos A lo mejor Pero Personalmente No le he visto Una mejora Que diga Wow El coche Vuela No Para nada Vale Ese Evo No es mío Es ser de un cliente Ser de un cliente Que lo tenemos que reparar Pero lógicamente No lo voy a hacer Como las reparaciones Esas que hice Que fue todo Totalmente Gratuito No No va a ser así Bien Echemos un vistacillo ¿Dónde están? Aquí Mira Por ejemplo Este he dicho En rojo Mira Se puede pintar Lo ponemos en rojo Que podría ir en negro En negro Yo creo que en negro Incluso quedaría mejor Vale Lo ponemos en negro A ver Vamos a ir lo más rápido posible Una menos Esto de aquí En amarillo Por cierto ¿Por qué tengo? Ah no Eso tuvo que ser una prueba Que hice De color Vale Esto por aquí Una menos Bueno chicos Pues de momento Lo tenemos Bien A ver Vamos a poner la tapa Es una pena Que esta pieza No se pueda pintar Pero bueno Tampoco Tampoco me importa Queda bien Bien Esto así Esto por aquí Oye Esto no lo he pintado No No lo he pintado Tío He pintado estas dos Y esta no lo he pintado Nada Nada Estoy tonto Bueno chicos Pues pido disculpas Se me ha olvidado Pensé que eran solamente Tres piezas Y son cuatro A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No Es que no se puede pintar No es que se me haya olvidado Es que no se puede pintar No aparece Amigo Bueno pues nada Esta pieza no se puede pintar Pues es una pieza Que se debería de poder pintar Debería Bueno Ponemos la pieza A ver Necesito Dos carburadores Esta correa No creo que la tenga Correa De compresor Tienda normal Correa O H V De compresor Vale Venimos aquí La ponemos Y debería de salir la otra Perfecto El ventilador no creo que le tenga Que el ventilador le puedo pintar en... Yo creo que en negro, ¿no? O en rojo No, en rojo no, porque va a llamar mucho la atención Mejor en negro A ver, carburadores Carburadores de cuatro cuerpos Aquí lo tenemos ¿Qué potencia dan? ¡Uh! ¡12%! Son 24% los dos carburadores Oye, está muy... Pero que muy bien la potencia Bien, ponemos esto por aquí A ver, necesito los filtros Filtros, filtros, filtros A ver si le veo, si no lo escribo ¿En serio no tiene los filtros preparados aquí? No, no los hay No lo entiendo No entiendo por qué hay muchas piezas Que no están, lo que es decir Preparadas O que tenga una modificación Bien, venimos aquí rápidamente Filtros Y buscamos este de aquí Vale, y ahora ponemos La toma Oye, pues no queda nada mal, eh Está... está chulo el coche A ver, ventilador A ver qué pinta tiene Vale, es el... El estrecho, el delgadito Lo digo porque hay dos Estaría este y este Y en este caso es este Vamos a pintarlo A ver, el coche sí va a quedar bien Porque va a venir la línea negra El motor va a ser amarillo Y la línea negra De la toma de aire De arriba Yo creo que le va a quedar bien Así Que no solamente deshacer la mecánica Y ver hasta dónde puedes llegar Sacando potencia Sino también, pues No sé Intentar que vaya todo Que vaya un poquito unido Los temas de los colores A ver, echemos un vistacillo Lo tenemos aquí A ver si se puede pintar Sí, se puede pintar Negro Yo creo que negro, ¿no? Brillante Metalizado Mate Yo creo que así mejor, ¿no? Que no brille tanto A ver si podemos ir por aquí Rápido Bueno chicos Creo que esta es la última pieza Faltaría el embrague Vale Tenemos el motor al 100% Pues nada Vámonos a la camioneta Extraer Pillamos esto un momentito Lo llevamos al elevador Y montar Bueno No Visualmente no se ve el motor A menos que te arrimes No se ve visualmente Pero Yo creo que ha quedado bien Creo que ha quedado chulo Pero sigo diciendo Es extraño Porque la toma de aire Suele ser esta parte Hacia la parte delantera Para que entre más aire Y No se Está al revés Es No sabría deciros Por qué motivo así Bien Vamos a levantar el vehículo ¿Qué nos queda? Nos queda la transmisión El embrague La caja de cambios Y tenemos el vehículo Pues Montado Vale Montaje Venimos aquí Y tenemos que ir a la tienda De Espera Antes de irme Voy a ir Suspensión Caja de cambios Quitamos esto de aquí Quiero el cojinete Vale Tenemos el cojinete Y ahora sí Venimos aquí un momentito Cambio Esto por aquí Esto aquí Y a ver Que caja de cambio tiene Vale Tiene la OHV normal Yo pensé que iba a llevar la otra Es que hay dos A ver Caja de cambio Si vamos a motores V8 Está la V8 Está la OHV Y la F Bueno Tenemos aquí la B Hay bastantes Pero la que lleva es esta de aquí Bueno Pues la ponemos directamente Y Y a tirar Vale Ahí estaría Puesta en marcha No tenemos Pillamos una rapidito En electrónica Puesta en marcha V8 Y bueno chicos Si no me equivoco La última pieza La transmisión Que encima No la tenemos La transmisión Mejorada No la hay ¿A que no? Transmisión Suele estar en suspensión Y no No hay piezas De suspensión Pues transmisión Caja de cambios Eje de transmisión Espérate Voy a revisar aquí En caja de cambios No Solamente sale el embrague A ver Os voy a decir una cosita Tiene un pequeño problema Esta camioneta Y es que le hemos puesto Neumáticos Que posiblemente No sean capaces De mover Toda la potencia De 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 la camioneta A ver Echemos un vistacillo La tenemos al 100% De todo Revisamos aquí Todas las páginas Bueno chicos Pues ahí la tenemos Pues yo creo que es hora De De probarla A ver Vamos a hacer una cosita Vamos a moverla afuera Justamente Al Si bueno A la salida Número 3 Que es la que Visualmente Creo que queda mejor Y básicamente Pues esto es lo que hemos conseguido Una camioneta Muy Muy tocha Esta chula Esta Muy Muy chula Bien Vamos a ir a la pista De pruebas No Eso no Esto por aquí Pista de pruebas Pista de velocidad Como es tracción delantera No creo que supera el Mustang Y menos con las ruedas que lleva Espérate Si no le he echado los líquidos Pues anda que me la iba a llevar yo Rápido Espérate 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 Que no le he echado los líquidos Si no le he metido Si no le he metido ni siquiera Ni el aceite Es que no le he metido ningún líquido Bueno chicos Se me ha ido la olla Suele pasar Suele pasar Vale Un poquito más Ahí estamos Bien Líquido de freno Ya lo tenemos Líquido de dirección Estamos en el líquido de dirección Que seguimos lo mismo Ah si Ahora si se ve Vale Creo que está ahí Si 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 Está ahí Limpio para brisas Necesito ver una cosita Porque me parece que tiene un fallo Este vehículo No tiene radiador de No tiene radiador de agua Tío Tiene un montón de intercolers Que no van a ningún sitio Porque los intercolers no van a ningún lado Porque este vehículo es de De carburación Y los intercolers No están metiéndole Lo que es decir El tema del aire Directamente al motor Esto son piezas Que aquí no pintan nada Y lo que falta realmente Sería El El radiador de De agua Bueno pues nada Este motor sería Arrancarle Meterle un acelerón Y se quemaría Se quemaría Sigo diciendo Sigo diciendo ¿Por qué los creadores del juego Le han metido Intercolers? Es que no No tiene sentido A este vehículo Bueno pues me he pasado un poquito Pero bueno Yo creo que vale Vamos a probarle También estaría muy Pero que muy guapo Que pudiéramos echarle combustible Que pudiéramos abrir Pues la tapa de combustible Donde la lleve Que en este caso No la veo en ningún sitio Y echarle combustible A Al vehículo Le voy a hacer Subasta Pista de carreras Pista de velocidad Bien Pillamos aquí Conducir Primero vamos a conducir Y luego vamos a ver Que potencia tiene Vamos a ver hasta donde llega Y como Sé que este motor Tiene muchísimo par Motor Voy a poner el mando Para poder conducir bien Bueno bien Conducir medio bien Vamos a decir Ya tengo el mando A ver la vista exterior Ahí Aquí para que tenga una buena salida Esta hacia delantera 令 nena Lo pego Y Lo pego Lo pego Lo pego Lo pego Lo pego Lo pego E Lo literature I Bueno chicos, volvemos al taller Ahora sí, ahora vamos a modificar Ahora ya que sabemos dónde está el tope de la caja de cambios Vamos a modificar el... Vamos a hacer la prueba de potencia Y vamos a modificar para ver el... El tema de la caja de cambios A ver si puede superar esos 420 kilómetros del Mustang Puede que sí A ver, no lo sé Derrapa muchísimo, hace mucha rueda A ver, vamos un momentito Directamente aquí Primero vamos a hacer la prueba de potencia Y ahora regulamos la caja 500 caballos Bueno, no está mal Le hemos sacado casi en doble 923 Yo creo que está muy justo Muy parecido a la potencia que le sacamos al Mustang Yo es que de hecho creo que las modificaciones que le he hecho Han sido exactamente las mismas Intento meter el máximo posible de piezas mejoradas Sí que este vehículo puede que tenga un poquito más de potencia Porque os acordáis que tiene 3 depósitos Por ejemplo, tenemos un bar de combustible de alto rendimiento Y eso suma Bien, la caja de cambio le vamos a poner 6 velocidades Vamos a poner que la velocidad número 5 Vaya A 360 No, a 360 no Un poquito más larga 380 Por ahí 381 Y la otra A ver si puedo regular A 330 Si llegáramos a 430 Superaríamos el Mustang Bueno, si superamos el Mustang Sería 421 kilómetros por hora Creo que lo voy a dejar así Para hacer la prueba Aplicar Salimos Pista de velocidad Creo recordar que el tema de la alineación de las ruedas Los faros lo hice en el episodio anterior Creo que sí que lo hice Porque la camioneta no se va ni hacia la derecha Ni hacia la izquierda Así que tiene que estar hecho Bien, miramos un poquito aquí de pista 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 mitad El campo de caña El campo de caña Se va totalmente Se va cámara Casi 3.70 y le corta 3.70 y le corta Vamos a ver si podemos No creo que me reconozca mucha velocidad Porque si no lo único que hace es quemar ruedas Voy a sacarle a medio gas Y cuando yo vea que estamos ya en cuarta, quinta velocidad Le aprieto a todo Como tuve que hacer con el Mustang A tomo por saco Bueno chicos, hemos superado la velocidad de pista Creo que si le meto las ruedas Y vamos a ir al taller Vamos a ir al taller Porque creo que si le meto las ruedas de competición Las ruedas lisas Por lo menos las ruedas delanteras Y un poquito más anchas para que no queme tanta rueda Yo creo que podemos sacarle Fácilmente Pues los 440, 450 Yo creo que podríamos llegar Vamos a llevar el vehículo directamente al taller Le puse estas ruedas Porque digo No sé, una camioneta clásica Con este tipo de ruedas Quedará más bonita Tal Pero claro Le hemos metido mucha potencia Eso es un problema A ver Este vehículo tenía ruedas 245 Le modifiqué las ruedas Le puse Me parece que le puse ruedas un poquito más anchas Bien, las quitamos rapidito Intentamos hacer el cambio En el acto Oye, a todo esto Tengo que verificar A ver si las ruedas se han desgastado Porque hasta las tenía que haber quemado Bien, echemos un vistacillo ahí Qué bestia de vehículo, tío Como el Mustang Es como el Mustang Una bestialidad A ver, desmontar No, pues los neumáticos están al 100% Al parecer No tiene desgaste 2,75 le puse Pues vamos a subirlo, eh Yo creo que le vamos a poner A ver, la medida era 16, 80, 16 Neumático liso de competición Yo creo que estos son los mejores que hay Sí, son los más caros Así que deberían de ser los mejores Los que más También están estos Neumático de competición Pero vamos a poner lisos A ver si tiene más agarre ¿Vale? Valen casi el doble, además Vamos a pillar 4 Son de 16 pulgadas Esto Vamos a poner 80 80 de perfil Y me deja ir hasta 3,15 Ese sería el máximo 3,15 con esa llanta Bueno, y con ese perfil Son 10... Madre mía Lo que valen los neumáticos Si son 10... Bueno, voy a comprarlo Voy a invertir este dinero Simplemente para Ver hasta dónde llega Madre mía Vaya pedazo de neumático Parece el neumático Un Formula 1 Os lo digo de verdad Parece el neumático De un Formula 1 A ver cómo le queda Neumático este Pedazo ruedón, ¿eh? Pero ruedón Bueno, pues nada Voy a desmontar esto Lo más rápido posible Lo cambiamos Y hacemos las pruebas A ver si conseguimos superar Bueno, la velocidad del Mustang Ya la hemos superado Vamos a intentar superar La velocidad de... De esta camioneta También os voy a decir una cosita, ¿eh? Conseguir 422 kilómetros por hora Con un vehículo de tracción delantera Jodido, ¿eh? Muy jodido Quitamos la última Claro, no puedo equilibrar Porque tenemos que montar Espérate Retiramos esta Ponemos la siguiente Ya veréis que ruedones Si tuviera un Formula 1 Pues ya os digo Una cosita así llevaría Vale, montaje Y equilibrado Fuera Fuera Montar Y equilibrar Vale, esto ya hemos finalizado Última rueda A ver si llego allí Bueno, chicos Pues ahí lo tenemos Vaya ruedas, tío Es que son enormes Bien, bajamos el vehículo Y volvemos a la pista de prueba Pista de velocidad Caravana Uy, caravana Digo La rancherita Bien, pillamos el mando Y ya estamos preparados Wow Ojito lo que corre El bicho este El único problema que hay Que al final te terminas estrellando Al final de la pista No hay un cartel No hay un cartel que te diga 500 metros 400 metros 300 Cuando llegas al final Aminorada Es que quema las ruedas Quema las ruedas, tío Aquí Ponemos recto Vamos ahí Que tiene tracción Bueno, chicos Pues nada Vamos al lío No hay un cartel Me ha salido el mapa Hostia, chaval Ha volado 448 Y me ha salido el mapa Bueno, chicos Pues aquí lo tenéis Hemos superado la velocidad Del Mustang A ver, que si al Mustang Le hubiese puesto esta rueda Seguramente el Mustang Hubiese llegado Pero 100% Tenía mucha potencia Está guapísima la camioneta Y aquí marcha atrás Y aquí marcha atrás Bien, voy a hacer otra lanzada La última, ¿eh? Última lanzada Tenemos esto Un poquito correcto Así que he tenido que corregir antes Un poquito Ahí Para atrás Perfecto Un poquito Aquí marcha atrás Chau Ya Qué Bueno chicos, no le tenía bien Y le he tenido que tocar, no estaba recto Y le toca un poquito y ya pierde Pierde velocidad, así que voy a hacer la última La 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 Oye, es curioso este vehículo Oye, es curioso Bueno chicos, no sé si me habréis oído bien en las pruebas Oye, es sorprendente Llega a unas velocidades increíbles Es muy rápido, muy potente Y sigo diciendo Al Mustang si le hubiese puesto este tipo de ruedas Yo creo que el Mustang estaría también en En 450 o así Bueno chicos, pues nada, vamos a sacar el vehículo Fuera, lo vamos a poner en El exterior Y básicamente ¿Qué es lo que me queda? Pues ya venderle Ya le tenemos hecho, le tenemos al 100% El único problema que le veo No tiene radiador de agua Con el ventilador A ver, este vehículo con ese ventilador No se refrigera Este ventilador es directamente para Refrigerar el El radiador de Del refrigerante Y es una cosa que este vehículo No tiene Estos son intercolers Esto de aquí es intercoler No tiene nada que ver Y... Y aparte que esto no pinta nada aquí Es que, sigo diciendo No vale para nada Bueno, voy a hacer una fotito A ver si podemos hacerlo Antes de vender el vehículo A ver si lo puedo hacer A ver, un poquito más de altura Vamos a dar un poquito más de campo de visión Ahí a tope Y exposición Un poquito más Que se ve así un poquito clarita la foto Ahí Claro, es que el problema Para sacarle una buena foto a este A este bicho, tío Este monstruo Yo creo que así Estaría bastante bien Voy a tirar una Y otra así Voy a tirar por si acaso Bueno chicos, pues nada Ya solamente nos queda lo que es Vender el vehículo ¿Cuánto ganaremos? Contrato Todo al 100% Chasis, todo Bien Oye, pesan 1500 nada más Yo pensé que pesaría un poquito más 112.000 ganamos Voy a ganar 30.000 Porque tenía medio millón Vender vehículo Ah no, pues he ganado más He ganado Un total de 50.000 En este vehículo 50.000 Bien, echamos un vistazo A ver qué es lo que tengo en mi parking Tenemos un Ferrari Tenemos un Ferrari Que ya hicimos uno Tenemos este Nissan GTR Tenemos un Evo Ah, el Audi, tío El Audi, el Audi Vamos a traer el Audi No, le quiero mover al garaje Bueno chicos Pues para el próximo episodio Tenemos aquí el Audi No sé qué motor lleva Lleva un motor V8 Pero a ver cuál es Sé que era de 650 caballos 650 650 Tracción 4, ¿no? A ver un momentito Si lo puedo ver Sí, sí Tracción 4 No está bien hecho No está bien hecho Porque la transmisión delantera Viene aquí Pero esto es un mod ¿Vale? Esto es una persona de la comunidad Que lo ha hecho Y se agradece muchísimo Porque que te hagan un vehículo De De una marca Original Que no está en el juego Y que te haga la carrocería A un nivel de detalle increíble No solamente El El tema de la carrocería Sino también el interior Si entramos en el interior El interior está Bordado Pues esto se agradece muchísimo Bien, salimos Un momentito Pues nada chicos Dejamos aquí el episodio de hoy Espero que os haya gustado Y como siempre Si os ha gustado Botar like, suscribiros Y nos vemos En el próximo episodio